¡Hola gente! Soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Downward, del DLC de Skyrim, de la parte de la Guardia del Alba. Y teníamos que entrar por aquí, creo que era. Sí, al portal al valle olvidado, para ir llenando las vasijas. Perdonen si tengo la voz rara, pero es que he estado otra vez con tos a ver si se me quita en algún momento de mi vida. Pero es que como espero a curarme del todo, no grabo nunca. Oh, y me encantaba este sitio, el que vamos a ver ahora. Lo dicho, estoy yendo un poquito más rápido de lo normal porque esto ya me lo vi hace no mucho y simplemente quiero ver las diferencias de la historia. Tampoco quiero pasarme mucho tiempo explorando ni viéndolo todo. Sino ver las diferencias, sobre todo por esa gran pregunta que me hacen siempre. ¿Qué hago? ¿Soy de la Guardia del Alba o soy de los vampiros? En verdad yo creo que es lo que más te llame. Tengo que subir o bajar, no me acuerdo, pero... Se ve tan bonito, vamos a subir. Y yo paso... Aquí recuerdo que podemos encontrar un grito, si no me equivoco, que a mí mi partida original se me bugueó. Animalitos de los bosques que dan piel. Me está siguiendo, ¿verdad? Me está siguiendo todo el mundo a mí. No, no, mata a ciervo, mata al troll. A mí déjame vivir. Nada. Con la gracia al final me van a matar a mí. Vale, pues tenemos que encontrar las vasijas. Y como les decía, yo les recomiendo que sean lo que más les llame. Porque al final, lo dicho, va a llegar un punto en el juego en el que ventajas... Es que ni las vas a notar en mi partida original. A ver si en algún momento puedo recrearla en la de la One. Yo juego normal, ¿vale? Si juegas en legendario, obviamente tienes más dificultad y tal. Pero jugando normal... Llevo un punto en el que es que no notas apenas nada. ¿Qué pasó de ustedes? ¿Estaban mirándose de ahí? Ah, es una persona. Oh, yo quería ver si podía pasar por debajo. Uy, miren qué bonito. Tengo ganas de verlo con el de la One. Ya les dije que cuando tenga fibra óptica, espero poder pasarme otra vez el DLCS en streaming. Que tampoco voy a repetirme en el canal. Mira, mira. Ahí es donde tenemos que llegar al final. Y por aquí recuerdo que había otra capilla. ¿No? Yo creo que sí. Dios mío, lo aguante. A la velocidad a la que me sube. Bueno, pues eso que... A ver, de ser vampiro tiene algunas ventajas. Pero a mí el tema de la luz del sol, la verdad que me tira para atrás. De todos modos, como digo, en... En el de la One, yo espero poder dedicar otra pequeña serie también. A ver las ventajas de cada uno. De ser hombre, lo voy a subirlo al máximo. De ser vampiro, subirlo al máximo. Te encuentras en la ermita del aprendizaje. ¿Deseas honrar los mantras de Uriel y llenar tu recipiente con su luz? Sí. Que Uriel te bendiga. Pues te hallas un paso más cerca del Santa Santorum y de la sabiduría eterna. Llegas un poco tarde, ¿eh? Pero antes de llenarla voy a aprovechar y voy a mandar los saluditos. Un saludo a José Morales, a DysonSniper92, que ya lo saludé en el otro vídeo como ángel, pero creo que no lo vio. Molesta, Serana. Un saludo a Jair Otegeme, es que no sé cómo se pronuncian, lo siento si lo digo mal. Otro saludo a KlunkierKrunt08, otro a RisenTitan, otro saludo a Javier Andrade, otro más a Kessney, con Z al Kess. Otro saludito a Andre Vegas, otro a Dan Martínez. Serana, ¿no? Me empuje. Y por último, otro saludo a Salomón Galván. Muchísimas gracias por seguir los vídeos, las series y demás. En serio, se agradece muchísimo porque no saben lo que me ilusiona cuando veo en Skyrim que llegas mil visitas o ochocientas en una semana. Cosas así es como... ¡Uy, qué guay! Así que lo he dicho, muchísimas gracias, en serio, porque es que en serio motiva mucho, aunque me repita. De verdad que esas cosas motivan un montón, igual que ver siempre comentarios, que suban vídeos y al ratito estén ya los comentarios hechos. No, por aquí ya estuve. Así que como me repito más que el ajo, lo sigo haciendo. Muchísimas gracias por seguir el canal, seguir los vídeos, darle a me gusta, compartirlo y sobre todo por comentar los que me encantan. Aunque a veces tarda un poquito en responder, yo los suelo leer todos al momento. Lo que pasa es que me gusta responder los comentarios cuando estoy de buen humor. Y tomarme mi tiempo para releerlos de nuevo y responderlos, aunque ponga solo un emoticono. Yo les dedico a cada comentario su ratito. Ya empiezo a ponerme peor de la garganta. Estoy notando. También decir que... A ver, vamos a mirar el mapa un momento, porque... También decir que si tardo en dar los saludos... Sé que lo digo en cada vídeo, pero es que como siempre me lo preguntan... Tardo en dar los saludos porque... Lo de siempre, yo grabo y como tengo un internet nefasto, me tomo mi tiempo para subirlo. O sea, a lo mejor están viendo un vídeo hoy que he grabado hace un mes. O más. Bueno, ahí tenemos eso. Ay, toca recordar en mi partida la de la One. Cosas de Skyrim. ¿Cómo estaba diciendo? Por eso estaba mirando el hielo. Pues del hielo delgado, Serana. Que me acordaba de esto. Paso de matarlo, no tengo que... Como estaba diciendo... En mi partida de la One tengo que recordar coger un pico. Como mola. Cuando vengan a matarme no va a molar tanto. Ya sé que suelo repetir un montón la información entre comillas que doy, pero es que... Piensen que no todos siguen el canal desde hace tiempo. Algunos son nuevos. Y el tema de esta partida, que la lleve tan así, tan horrendas. Porque tengo muchas ganas de terminarla. Sobre todo porque en la One el juego me va mil veces mejor. Es que por eso no mato dragones ni hago nada. No quiero ni conseguir... Desbloquear gritos ni hacer nada. Quiero dejar esta partida tan pronto como pueda. Oye, si puedes sacar, ir sacando la capilla ya. Porque tenemos problemas. Oye, me están haciendo como poco daño, ¿no? Oye, ¿podrías ir abriendo la armita? Porque vamos un poco mal de tiempo. Vale, gracias. Eres un amor de persona. Vale, ya tenemos varios aquí. ¿En serio? Oye, ¿pero por qué me están haciendo tan poco daño? Oye, ya no estoy para matar dragones, ¿eh? Y esta gente no puede decidir si me quiere matar o me quiere dejar viva. Y en mi partida de la One, por lo visto, es que si no empieza la historia principal... Pero es que no estoy en combate, estoy en invisible. O sea, aquí no me está viendo nadie. Si no empiezas la historia principal, no te salen dragones. Lo cual me encanta, tengo que decir. Así que definitivamente en la One voy a tardar en hacer la historia principal. A ver, por allá, hacia donde están los dragones y por ende la muerte. Ay, Dios. Es que aquí recuerdo que hay una armita a la que nunca consigo llegar a la primera. Voy a volver por allí, por la otra armita, a ver si veo un camino o algo. Y eso, que realmente a mí no me gusta en el fondo, como normal, seguir siendo vampiro u hombre lobo. Lo que quiero es dedicar una miniserie a subirlos al máximo. Señor, dame paciencia porque como me de fuerza... Ay, Dios mío, me voy a perder otra vez. Es que esto me pasó en la otra partida que era B. Me metí por este sitio, creo que fue... Y todo fue horrible. Me voy a perder. Vale, esto yo creo que sí que lo voy a recortar. Uy, se traga, no se quedó. Ay, qué guapo, eh. Qué bonito. Creo que esto sí lo voy a recortar porque... Si alguien se pierde y quiere ver el camino, que lo mire en la serie desde el punto de vista de los vampiros, que es lo mismo. Tampoco voy a aburrirlos más todavía. Creo que voy a tener que mirar yo esa serie de hecho ahora para saber cómo llegar. No me dejes ir en esta dirección, pues es la que me marca la ermita, querido. O sea, ¿qué me dirás? Pues no lo entiendo. Vamos a ir a... Vamos a ir aquí, de nuevo. Yo lo que no entiendo es que Serana les está atacando y me sigan atacando a mí. Que le ataquen a ella. Vale, tiene que estar aquí. Y yo dando vueltas por la montaña. ¿Ven lo que les digo? En vez de pararme a pensar un poquito, me pongo a dar vueltas como una loca. Y al final pierdo el tiempo. Te doy la bienvenida a la ermita de la vista. ¿Deseas honrar los mantras de Uriel y llenar tu recipiente con su luz? Sep. Entonces contempla el don de Uriel y que apresure tus viajes hacia el Sancta Sanctorum. Sancta Sancta Sanctorum. Vale, muchas gracias. Solo nos queda una. Y yo creo que esa última es la que siempre me cuesta encontrar. Vale, es que yo sé dónde está esto. Esto es sacerdote los Falmers que vimos antes. Pero yo recuerdo que me perdí horriblemente en ese sitio Pero perderme, perderme, perderme de verdad, ¿eh? No estoy exagerando, o sea De hecho creo que me acabo de perder de nuevo, ¿no? ¿Verdad? No, por ahí Me perdí de manera bestial aquí Bueno, lo dicho Si quieren ver bien el camino Mírense la parte de Downward Y ahí yo creo que no corté mucho por si así ayudaba a alguien Pero aquí es que yo no voy a dejar todo el trecho Porque lo dicho, soy de perderme demasiado Mira el retrasado Sigue disparando, imbécil Gracias por el arco Uy, gracias, ¿no? Pues por aquí Y a rezar para no perderme mucho Qué bonitas son las zonas estas Qué bonitas son las zonas estas de hielo Me encantan Ah, me han vuelto a decir Lo he dicho, me repito mucho Pero es que piensen que hay gente nueva en el canal Me han vuelto a decir Que por qué no juego al Elder Scroll Online Que ahora está gratuito Miren, ustedes ignoran lo que me ha tentado a mí, ¿vale? Ese juego ha supuesto una tentación para mi persona Desde el minuto cero en el que salió la venta Pero como le respondieron Como ya le respondieron a la persona ¿Me mueres ya, por favor? Es que me tira para atrás el idioma Yo entiendo el inglés, de hecho Yo veo un montón de series en inglés De películas en inglés Todo, pero Es lo que les digo La historia de Skyrim Algo que me gusta tantísimo ver y leer Que va en inglés, ¿no? Aunque lo entendiera Eso, la laga a nuestros enemigos Eres muy lista Por mucho que lo entendiera No sería lo mismo Muerte Terminado por mí ¿Por qué voy tan despacio? Tercera vez que hago el DLC Y sigo sin recordar el camino Pues eso, que de verdad Les aseguro que ustedes No tienen más ganas de que yo lo suba De las que tengo yo de jugarlo Pero en inglés No lo voy a disfrutar igual Yo lo sé Dios mío de mi vida Cada día me sorprenden más, Serana Así que lo dicho Lo más probable es que no lo suba Hasta que no esté en español Ojo, lo mismo me da por ahí Lo pruebo aunque esté en inglés Aunque sea por hacer un vistazo a Lo mismo eso Si me animaría a hacerlo Pero lo que es subirlo En plan serie constante Yo que me leo todo Lo que me encuentro Sé que estaría incomodísima Vale Ya se murió Y eso Que el Elder Scroll Online Obviamente le tengo un montón de ganas Por favor Si Cuando A mí me tocó una de las betas Y en ese entonces No tenía la tarjeta gráfica Que tengo Y no se veía Ni el techo Ni las paredes Solo veía objetos Y cosas mal O sea Imagínense las ganas Que tengo yo de ver Cómo se ve eso en mi ordenador Mira Mientras estoy hablando Estoy planteándome Ponerlo aunque sea Por hacer un vistazo Es que lo que les digo Yo tengo muchísimas ganas De probar ese juego Si más toda Tamriel Bueno Me lo estoy planteando Vale Lo mismo Grabo un vistazo a Simplemente No me extiendo demasiado Por lo menos Para verlo Y ver un poco Cómo es Creo que hay housing Eso me Me llama también Mucho a mí Aunque sea un vistazo a Me comprometo a subirlo Venga ya Ni pensarlo ni nada Me comprometo a subir un vistazo a De The Scrums Online Aunque sea Aunque sea un vistacito Vale Aquí empieza mi calvario Porque aquí fue donde más me perdí Había un camino que yo no veía Los Falmer Tía Los Falmer Vale Eso Ha sido un tiro nefasto Lo reconozco hasta yo Dios mío Serana Gracias por abrirme el camino Eres tan maravillosa Volviendo A Que sé Si vampiro O O de la guardia del alba Con la guardia del alba Se supone Voy a intentar grabarlo A ver si puedo hacerlo Se supone que te dan una serie de misiones Para conseguir los planos De una ballesta guapa Que está bastante genial Es que yo A ver A mí me gusta más ser vampiro Vale Lo reconozco Lo admito Pero pensándolo fríamente A mí me parece que está mejor ser guardia del alba Al final Lo que me gustaría comprobar es si Terminando las misiones de la guardia del alba Podría luego hacerme Señora de los vampiros Pero es que me da que no Pero sería un puntazo Porque entonces Sí que lo vería genial Te haces el TRC Siendo la guardia del alba Y luego probas el señor de los vampiros Porque Es una pena Que te compres el DLC Y no puedas probar A ser un señor de los vampiros Porque claro Yo también hablo un poco Sin saber Ya que yo fui señora de los vampiros En su día Pero apenas subí La rama de talento Tienes unas constelaciones Como las normales Pero del señor de los vampiros Y las puedes ir subiendo Al igual que con los hombres lobos De hecho te da un logro Si llenas todas las constelaciones Por eso quiero hacerlo A ver No, no Creo que estoy llenando exactamente Sí, me está pasando exactamente Como la primera vez que hice esto A ver Voy a bajar A ver A ver Voy a subir Espérate ¿Por aquí no habrá camino o algo? Mira, mira Un camino Vale, vale Esto me suena Creo que es por aquí Creo que es por aquí Y ahí va a ser como la otra vez Que por no bajar No vi este camino Y por eso me perdí Ay, sí Creo que por aquí He encontrado He encontrado el camino Dios Que descanso En serio No salgas por ahí Falmer Por fin Vale Siempre es divertido Ver a Senana Comerse las trampas Creo que me van a caer Encima a mí también Aprenderá Qué idiota El pobre Falmer Estaba viendo Cómo te comías la trampa Encuentro Esto es de Soge ¿No? Sí Al fin Al fin Al fin Has hallado ¿Has hallado Estupendo? Estupendo? Estupendo Hermita de la visión Resolución Cima negra Y la del saber Y la del saber Y el Santa Santorum Está por ahí Así que nada gente Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Y ya en el siguiente Vamos a entrar en la recta final Del todo del DLC Espero que no se los haya hecho Muy aburrido esto Perdonen por lo Por lo de la gargantita Y también por Perderme como una loca En un sitio En el que no tiene sentido perderse Así que nada Ya saben Como siempre Comenten lo que les gusta Lo que no que tienen Mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente video Bueno